bueno hasta donde esta cubo sobre el taburo de la tabura ahí es el único sobre el capricho que puta esto es lo demás, odio decir la línea no, abierto no esta oye no quita, que esta lado abre no, abierto y sabemos que esta en el camión otra vez hasta la hora ah ahhh vamos a ver que ahora la una y cuanta en la línea que puta va a empezar con la hoja ya ya no 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 que puta tu chicas hasta que bailar Allá le gusta la pica luna Viste como cargue full time y... ¿Cuánto es? ¿Cuántas millas de porlanda hasta acá? O sea... Sí, no comió nada boludo, ya igualdad Se va a mear boludo Chica pura Ah, la p*** Comía chatarra a mi chamelea entre la chacuta Chica pura ¿Dónde está ahí el doble...? Ahí está, el doble stick grande ¿Ese? Yo fui a la horna haciendo humo Sí, yo no lo hago, luego es ese Ahí está, el go Ok... Ahí me deja irte No te llevo miedo el cabete, ni te llevo... Con demás, fácil no puedo escuchar No te llevo el cabete Hola, ¿puedo tener el doble stick grande quesadilla? Pico de steak ¿Qué? Pico de steak Pico de steak, por favor Y... Medio pepsi, no ice Medio pepsi, no ice? Sí Sí Gracias Gracias Eso es todo Eso es todo Espera, tengo que esperar a tu total Ok 5.49$ ¿Estás listo? Sí Sí 5.83$ Ok, gracias 5.50$ 5.50$ 5.50$ 5.50$ 5.50$ 5.50$ 5.50$ 5.50$ Y bueno, me voy a darle anda Tienes un dada No tengo ni un peso olo ¿Tengo mi tarjeta? Mmm... Cash Cash, nada 5.50$ 5.50$ 5.50$ 5.50$ 6.50$ 6.50$ 6.50$ 0. contexto$ 7.50$ 6.50$ 5.50$ 5.50$ Gracias.